Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les voy a mostrar lo que para mi es el mejor reproductor de música que puede existir. Hola amigos, ahora si vamos a ver el reproductor. Les voy a dejar aquí abajo el link en la descripción. Ya que el reproductor se encuentra en la Play Store. Es este como ven, B-Music Player. Vamos a abrirlo. Y la primera vez que lo inician les va a pedir un color, que escojan un color. Yo escogí el tema negro, ya que se ve muy bien, se ve muy elegante. Probe los otros, pero el único que me convenció fue este. Tiene muchas opciones interesantes como adjuntarlo o enviar todos sus archivos hacia una nube. Aquí te aparece la canción que estás escuchando. Y en esta parte aparecen las pistas, los álbumes, los artistas, los géneros. Puedes crear una lista de reproducción nueva. Y esta opción es interesante, ya que digamos que tú tienes toda tu música almacenada en una carpeta. Y te llegan audios, tienes grabaciones de audio, de Whatsapp o cosas así. Pues lo que hace esta opción, cuando tú le das aquí, en establecer como carpeta por defecto, es escoges donde tengas solamente pura música. Y es lo que va a reconocer el reproductor. Ahora, deslizando de este lado, vamos a encontrar opciones muy interesantes como el ringtone cuter. Que funciona de la siguiente manera. Digamos que la canción... Tienes una canción favorita que la usas como tu tono de llamada. Pero la parte favorita de esa canción comienza a los dos minutos o al minuto y medio. Pues con esta función lo que haces es... Recortar la canción hasta ese exacto minuto. Digamos que tú quieres que empiece en el minuto 1. Cuando te llamen empieza a sonar de ese momento. Le damos en guardar. Colocamos como ringtone. Cualquier nombre, no importa. Y te lo guarda directamente en tu almacenamiento interno. Incluso desde este momento lo podemos configurar como nuestro tono de llamada. Le vamos a dar que sí. Y lo configura. Es una de las opciones muy interesantes. Trae también opciones conocidas como el ecualizador. Que a muchos les gusta mover eso para escuchar más los graves o los bajos. Los altos o los bajos. Y estas de producción inteligente. Que son las canciones que más escuchas. O incluso por tiempo, por horas. Es como te va almacenando las canciones para que las vayas escuchando. Yo te recomiendo probar muchísimo esta aplicación ya que es bastante buena. Y les voy a mostrar que tal suena. También depende mucho del dispositivo. Pero. Vamos a adelantar. Es que se escucha muy bien. Tiene una interfaz muy sencilla, muy buena. Y deslizando hacia la derecha o hacia la izquierda. Puedes adelantar o retroceder canciones. Cuando tu bloqueas tu pantalla. La imagen que trae por defecto. Es. Genial. No lo voy a bloquear porque si no se cortaría la grabación. Podemos añadirlo. Vamos a la lista de producción de este lado. Incluso. Podemos buscar las portadas. Pero yo no lo hago ya que. Les voy a traer más adelante. Una aplicación muy buena. Por computadora. Una página web. Donde descargan canciones. En HD. Los videos. Y las canciones suenan muy bien. Y bueno. Aquí vamos a dejar el video. Espero que os haya gustado. Prueba el reproductor. Deja acá abajo en la caja de comentarios. Si te gustó. Si no te gustó. Dale like. Suscríbete. Y no olvides compartir el video. Nos vemos hasta luego. Y cuídense mucho.